queridos amigos estamos iniciando con la palabra del señor hoy viene a nuestro encuentro como siempre caminar iluminando nuestra vida nuestros senderos hoy leemos de este primer libro que se escribe a los macabeos el capítulo 6 del 1 al 13 antíoco se asustó y se enfermó nos dice la palabra de dios en aquellos días el rey antíoco recorría las provincias del norte cuando se enteró de que en persia había una ciudad llamada elimaida famosa por su riqueza en plata y oro con un templo lleno de tesoros escudos dorados corazas y armas dejadas allí por alejandro el de filipo rey de macedonia que había sido el primer rey de grecia antíoco fue allá e intentó apoderarse de la ciudad y saquearla pero no pudo porque los de la ciudad dándose cuenta de lo que pretendía salieron a atacarle antíoco tuvo que huir y emprendió el viaje de vuelta a babilonia apesumbrado entonces llegó a persia un mensajero con la noticia de que la expedición militar contra judá había fracasado al oír este informe el rey se asustó y se impresionó de tal forma que cayó en cama con una grande depresión se dan cuenta queridos hermanos como nos dice la palabra del señor esta gran depresión que le llega a este rey antíoco ambare uvea y porque justamente no llega con las fuerzas humanas a conquistar aquello que según su interés y su deseo está queriendo hacer nos cuenta una maravillosa historia al final de cuenta verdad pero para que nos haga entender queridos hermanos que no podemos confiar en nuestras fuerzas que nosotros somos los que hacemos el mundo nosotros somos ante el señor nosotros ante el señor necesitamos su fuerza la fuerza de su espíritu y sobre todo ir detrás de los valores y de los principios que el señor nos propone nosotros nos creemos así como antíoco que vamos a conquistar el mundo sin embargo la fuerza en este caso de la unión de un pueblo y es entonces la fuerza del bien queridos hermanos pidamos esta gracia para nuestra nación tenemos que unirnos pero unirnos en el bien para hacer correr todo aquello que es negativo en la vida y que la bendición del señor descienda sobre nuestra nación sobre nuestra gente sobre nuestra familia el padre y el hijo y el espíritu santo amén